Entonces lo que tú vas a tener que estar buscando es otro tipo de especies que puedan tener flor, pero eso significa un mayor cuidado y en ese sentido lo que tú vas a tener que estar es observando día con día cuál es la necesidad que esa planta te va a estar requiriendo, que puede ser que necesita el riego diario, dos, que necesita que la estés moviendo para tener mayor condición de luz o bien menor condición de luz y que por lo tanto requiera que la estés llevando a condiciones de sombreado. Una vez que tengas esto, es necesario que sí le estés monitoreando constantemente a la planta hasta que la planta sea autosuficiente. Si quieres realizar una actividad de reforestación, puedes acudir a la Fundación Grupo México para obtener las plantas y reforestar el lugar que quieras, totalmente gratuito y esta actividad la puedes desarrollar a través de toda tu familia para que sea un proceso enriquecedor entre familia. Los requisitos para obtener planta donada de Fundación Grupo México los puedes obtener en el link de descripción en este video. Si te interesa saber más sobre las mejores plantas para la casa, sigue este video.